El enfoque prevención y funcional de la medicina y la salud La medicina prevención y funcional aborda las causas indescentes de la enfermedad usando un enfoque orientado al sistema y comprometiendo tanto al paciente como al profesional en una asociación terapéutica. Es una evolución en la práctica de la medicina que mejor responde a las necesidades sanitarias del siglo XXI al desplazar el enfoque tradicional centrado en la enfermedad de la práctica médica a un enfoque más centrado en el paciente. La medicina funcional se dirige a toda la persona, no solo a un conjunto aislado de síntomas. Los profesionales de la medicina funcional pasan tiempo con sus pacientes escuchando sus historias y observando las interacciones entre los factores genéticos, ambientales y destino de vida que pueden influir en la salud a largo plazo y las enfermedades médicas complejas. De esta manera, la medicina funcional presenta los efectos terapéuticos en la infección incluyendo las opciones dietéticas y el uso técnico de vitaminas, minerales y otros materiales. La actividad física se hace en la salud, en el caso de los sociológicos, en el caso de fuerza, flexibilidad, manejo del estrés, desintoxicación, lo mismo que las técnicas mentales y corporales como la medicación. Constituye un especial interés para el colegio informar a los padres de familia acerca de este nuevo abordaje de la salud que está llegando al Perú de la mano de la Corporación Educativa Opsilis en alianza con el Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos y que representa un hito en la institución médica del futuro. Le damos un fuerte aplauso al doctor Bustamante. Muy bien, buenos días. Tengo que decir que un agradecimiento al colegio, a las directivas del colegio por la invitación para participar en un evento que me parece extraordinario que el colegio que el colegio logre esa articulación entre los profesores, los estudiantes y que incluyan a los padres de familia. El primer formador definitivamente son los padres de familia. Me parece extraordinario que ese triángulo de apoyo a sus hijos y a los estudiantes esté articulado de esa manera en el colegio me placer muchísimo. Bueno, cuando alguien se enferma en casa se altera toda la vida institucional de la familia. Por lo tanto, vivir en el contexto o convivir con el contexto de la enfermedad es una situación muy particular en cada una de las familias que inciden en la forma en que el estudiante estudia, en que el estudiante aprende. Yo he visto la necesidad de... ¿Me prestas el puntero? Con esto voy avanzando, ¿sí? Vale. ¿Cuál ha sido la solicitud que se me hizo? Se me hizo una solicitud de que los padres tengan acceso a la información del proceso de cambio que viene sucediendo en materia de salud. Un poco para que los padres se puedan orientar frente a sus hijos, frente a lo que pueden hacer. Veo muchas mamás y menos papás. ¿Qué ha pasado? Se fueron a ver la chambre, ¿no? Ah, están en otra charla. Ah, están en otra charla. Sí, bien. Eso está muy bien. Eso quiere decir que las mamás son las que más se preocupan por el tema de la salud. Bueno, muy bien. Alguien me decía que en una familia el padre es la cabeza y la madre es el cuello. Para donde se voltea el cuello, para allá se voltea la cabeza. Entonces está muy bien. Si ustedes son las que conducen la institucionalidad de la familia, me parece muy bien. Bueno, vamos a abordar el tema de la salud. Bueno, estamos en épocas de cambio en materia de salud. El final del siglo XX, el inicio del siglo XXI, las nuevas tecnologías, los nuevos abordajes, las nuevas políticas están incidiendo en un proceso importante de cambio. No podemos abordar los temas de la educación con los mismos criterios del siglo XIX y del siglo XXI. Lo mismo pasa en materia de salud. Se están visualizando nuevos panoramas. Y de eso trata este diálogo que vamos a tener con ustedes. Bueno, pues me pueden interrumpir cuando quieran. Pensaría que más que una conferencia magistral pueda un conversatorio. Y por lo tanto podemos dialogar y podemos abrir el espacio para cualquier inquietud. Voy a abordar el tema de esos cambios en salud desde cuatro respiratorias. La primera, cuáles son esas tendencias globales y cuáles son esas necesidades locales aquí en el Perú de cara a los desafíos de la salud. Para que ustedes lo tengan en cuenta en esa condición de madres y de padres frente a sus hijos. Bueno, lo segundo, el segundo tema que vamos a tocar es cómo viene girando el enfoque. ¿De qué se preocupan los padres normalmente para garantizar la salud de sus hijos? Uno, bien buscar un seguro para tener un respaldo económico y por lo tanto lo que hacen los padres es garantizar que haya una afiliación a un seguro y que pueda respaldarlos financieramente cuando alguien se enferma. Y lo otro es esperar a que se enferma para utilizar el seguro. Y resulta que el enfoque tiene que cambiar. Lo que tenemos que pensar es cómo no utilizamos el seguro porque tomamos medidas preventivas. El viejo adagio de que es mejor prevenir que curar, por supuesto que tiene muchísimas ventajas y vamos a intentar demostrarlo en esta conversación con ustedes. Y en ese proceso de un enfoque preventivo de la enfermedad, en ese contexto vamos a hablar un poco de unos nuevos abordajes que es la medicina funcional, es un abordaje personalizado que la Corporación San Ignacio de Loyola está trayendo al Perú y ya les voy a contar algunos detalles que pueden ser muy útiles para ustedes como padres. Y finalmente contaremos precisamente algo acerca de ese camino que la Corporación San Ignacio de Loyola está transitando. Yo en este momento debo decirles que no sé si no escuché la presentación, pero yo soy médico, soy cirujano, pero tengo especialidad también en gestión de servicios de salud y he recibido entrenamiento y capacitación en medicina funcional en cursos especializados en los Estados Unidos. En este momento tengo la responsabilidad de la creación, de liderar el proceso de la creación del expediente que crearía la carrera de medicina al interior de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y venimos trabajando también en la creación de una área nueva que es la Escuela de Postgrado de Salud, esa en la Universidad San Ignacio de Loyola. Por eso es que quiero concluir todo este enfoque con lo que estamos haciendo al interior, porque ustedes estando teniendo a sus hijos dentro de una corporación educativa que se mueve con estos parámetros, que tienen un criterio acerca de lo que significa una institución de carácter saludable, de lo que significa la prevención, de lo que significa la nutrición en el crecimiento de sus hijos, pues seguramente les va a ser interesante conocer lo que estamos haciendo. Muy bien, ¿cuáles son los cambios que se están produciendo en el mundo en materia de salud? Esto es importante. Hay cambios en el tipo de enfermedad, hay cambios en la forma como estamos renovando el conocimiento en materia de salud. Hay cambios en las tecnologías, todos estos aparatos, todo este equipamiento está cambiando la forma como nosotros abordamos los temas de salud. Hay nuevas expectativas de ustedes, de los padres, de las comunidades, hasta las comunidades más lejanas ya tienen acceso al internet y por lo tanto están mejor informados. Y por lo tanto ya no tienen, el médico ya no tiene como interlocutor a un paciente, a un padre de familia absolutamente, digamos, desconocido en materia de salud, sino que es un paciente, es un familiar de paciente que sale inmediatamente de la consulta o incluso antes de ir a la consulta se informa y va con criterio. Eso implica unos abordajes diferentes porque a ese paciente ya no es suficiente transmitirle el conocimiento poderoso del médico, sino que es necesario explicarle y tener la certeza de que ese paciente se puede convertir un aliado en el manejo de una situación de enfermedad o en el manejo de una situación para conservar la salud. Porque el enfoque tiene que ser ese. El enfoque no tiene que estar dirigido a tratar solamente la enfermedad, sino que tiene que ser dirigido cómo desarrollamos estilos de vida saludable, cómo resolvemos el tema de conservar la salud. Que lo apreciamos, la salud la apreciamos solamente cuando la perdemos. Como que no nos damos cuenta de la maravilla que es sentirnos saludables. Solamente cuando se pierde, eso pasa lo mismo que en el amor, que solamente se sabe cuando se pierde, solo se valora cuando se pierde. Muy bien. Y en ese contexto hay cambios en el enfoque del tratamiento, viene la llegada de la medicina preventiva, ese enfoque va a llegar con mucha fuerza y por supuesto se requieren políticas públicas saludables que respalden toda esa dimensión de ese nuevo enfoque. Vamos a visualizar por etapas. ¿Qué ha pasado con el perfil de la enfermedad? El primero de estos puntos que estábamos hablando. ¿Qué ha pasado con el perfil de la enfermedad? El 15% de la población en el Perú ya tiene más de 65 años. Es decir, con los cambios dramáticos que hubo en el siglo XX, prácticamente la esperanza de vida al nacer en el siglo de inicios a finales del siglo XX se lo ubicó. ¿Eso qué significa? Significa que por sus condiciones genéticas, por la influencia del medio ambiente, por los estilos de vida saludable, etcétera, la población ha habido una transición demográfica, la población está envejeciendo y al envejecer la población, el porcentaje de población que se encuentra superior a los 50 años comienza a ser mucho más sensible a las enfermedades crónicas. podemos revisar unos datos específicos, el 70% de las muertes que suceden en América Latina está condicionada por enfermedades crónicas. un 40% de esas enfermedades se producen por enfermedades cardiovasculares, un 25% de esas muertes se producen por cáncer, todas son enfermedades crónicas, un 8% por enfermedades respiratorias, la diabetes en América Latina un 6%, una serie de enfermedades crónicas que están inundando los motivos de las consultas. Un dato muy importante, una tercera parte, una tercera parte de la población del Perú, una tercera parte, cerca de 10 millones tienen riesgos de desarrollar enfermedades cardiovasculares, una tercera parte. Podríamos decir que prácticamente el 50% de la población del Perú, el 50%, exactamente el 52% de la población del Perú, tiene obesidad o sobrepeso, un 34% tiene sobrepeso y un 17% tiene obesidad y eso son condiciones para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Un millón de habitantes, un millón de habitantes en el Perú padecen diabetes mellitus tipo 2, un millón de habitantes y 2 millones adicionales, 2 millones adicionales se encuentran en estados prediabéticos. Yo no podría decir esto es dramático, la buena noticia es que la mayoría de esas circunstancias pueden ser prevenibles con estilos de vida saludable, con la forma como nos alimentamos, con la forma como nos relacionamos con todo el entorno que construimos alrededor de nuestras familias y de nuestras vidas. Entonces, siempre esperamos tener un seguro para utilizarlo cuando la persona se enferma, cuando podemos como familias, como comunidad, como sociedad, podemos perfectamente un alto porcentaje de esas enfermedades prevenirlas y alejarlas lo máximo posible. Por supuesto, cuando ya la persona se enferma, pues hay que contar con buenos servicios de salud también, de eso vamos a hablar ahora y como ustedes tienen que exigir que hayan buenos servicios de salud. Pero en el hogar, en la familia, en el desarrollo personal, hay inmensas posibilidades de actuar con uno mismo y con los seres cercanos para disminuir las probabilidades de enfermarse. Y el cáncer, por ejemplo, ¿cuántos casos creen que al año hay nuevos de cáncer? 46.000 casos nuevos de cáncer al año en el Perú. 25.000 personas mueren al año de cáncer en el Perú. Cerca de 25.000 personas mueren de cáncer al año. y la mayoría, el 85%, el 85% de los casos de cáncer que se descubren o que se tratan son en estadios 3 y 4, es decir, cuando las posibilidades de sobrevivencia se disminuyen. El cáncer, la mayoría de los casos de cáncer cuando se detectan en estadio 1 y 2 son perfectamente tratables por diferentes métodos quirúrgicos y con muchos abordajes quimioterapia, radioterapia, pero lo mejor es desarrollar estilos de vida saludable, desarrollar el funcionamiento óptimo de los sistemas de nuestro organismo para disminuir las posibilidades del desarrollo de cáncer. Cosas tan pequeñas como conservar por ejemplo un detalle, la célula cancerígena tiene tropismo hacia el medio ácido. ¿Eso qué significa? Que donde hay acidez, donde hay acidez, la célula cancerígena tiene condiciones para desarrollarse y crecer y crecer caóticamente como es la característica de la célula cancerígena. Sigue por favor siempre. Sigue. ¿Eso qué significa? Que en la medida en que nuestro cuerpo lo mantengamos como un medio más alcalino, más alcalino hay menos posibilidad de desarrollo de la célula cancerígena. ¿Y eso qué significa? Entonces consumimos productos alimenticios que generan continuo ácido cuando podemos alcalinizar nuestro cuerpo consumiendo una buena cantidad de verduras, buena cantidad de frutas, un buen jugo verde de productos verdes, una buena combinación entre pepino, espinaca, algo de piña, algo de limón en las horas de la mañana nos puede generar un medio alcalino que previene una buena una buena secusa. Y es algo que está en nuestras manos, es algo que podemos hacer sin problema. Es un tema de cambiar los hábitos. Todo está cambiando y deberíamos de plantearnos cómo podemos cambiar el itinerario diario para lograr este tipo de cosas. A veces cuando juego con el hijo mío al fútbol y no logro meter el penalti, una vez el hijo mío me dijo no, ¿sabes por qué no metes el gol? Porque le pegas igual, entonces la botas igual, no metes el gol porque le pegas igual. Si quieres meter el gol, péguele diferente. Así es en la vida, en este tipo de cosas. Si todo lo que estamos haciendo, los estilos que estamos teniendo de vida nos conducen a la enfermedad, hay que pegarle diferente para que nos conduzca a conservar la salud. Muy bien. Nuevas enfermedades, también alguien me puede decir no, pero hay nuevas enfermedades. no va a ver el partido de fútbol, es el único que no va a ver de los padres de familia, es el único padre de familia que se sintió estimulado por el tema de la salud. Muy bien. Hay nuevas enfermedades, generalmente las nuevas son de carácter transmisible. el H1, el N1, el Ebola, las enfermedades son delicadísimas. Y por supuesto hay políticas públicas enfocadas a prevenir este tipo de enfermedades, hay que observar con interés este tipo de cosas. Hay dos tipos de prevención, hay la prevención individual personalizada y eso nos lleva a la medicina funcional y a nuestros hábitos. Y hay, no hay problema, no hay problema. Y lo otro, hay políticas públicas preventivas que también nos ayudan a proteger a la población frente a otro tipo de enfermedades. La medicina funcional es muy buena para prevenir las enfermedades crónicas de manera personalizada. Pero para prevenir este tipo de enfermedades infecciosas y las patologías de carácter agudo es muy importante las políticas públicas y tener un buen acceso a los servicios de salud. Yo vengo de ser secretario de salud de Bogotá, soy de Colón, fui tres años secretario de salud de Bogotá. En el año 2015, cuando hubo la alarma mundial sobre el tema del ébola, pasé el peor momento, el peor momento de mi gestión al frente de la salud de Bogotá, es un poco diferente la organización aquí en Perú, porque en Perú, en Lima no hay una autoridad sanitaria única, en Bogotá hay una autoridad sanitaria que responde por la salud de 10 millones de habitantes, aquí hay una sugerencia en la municipalidad de Lima que tiene cinco personas que responden por la organización de la salud, porque las instituciones de salud todavía pertenecen al Ministerio de Salud, en el Perú se descentralizó la salud en todos los departamentos menos en Lima, es parador. No sé cómo hubieran enfrentado una circunstancia como la que me tocó vivir, un auxiliar de vuelo de la Ustaz en un hotel cerca de un centro comercial que algunos de ustedes que han ido a Bogotá deben de conocer que es unicentro, ese auxiliar de vuelo hospedado en el hotel La Fontana comienza a presentar una sintomatología parecida a la de León. Vamos a mirar y resulta que en el análisis de su enfermedad había estado en lugares endémicos para el Evo. Y comenzamos a vivir una circunstancia en la cual esa sintomatología nos llevaba a pensar que podríamos estar teniendo el primer caso de Ébola en la ciudad. ¿Eso qué significaba? Eso disparaba un protocolo y era el día de la madre. Día en que visitan los centros comerciales. El protocolo me decía que todas las instituciones alrededor del lugar en un kilómetro de diámetro tenía que cerrarlas y tenía que tomar la decisión si la cerraba o no con la responsabilidad que eso implicaba. Finalmente después de unas horas muy dramáticas se me ocurrió que era importante hacer un diagnóstico diferencial con paludismo. se hizo una prueba de gota gruesa que es una prueba específica y finalmente logramos detectar que afortunadamente era un caso de paludismo y no un caso de Ébola aunque se parecía en su clínica muchísimo. ¿Qué nos llevó a comprender esa circunstancia? Que no estábamos preparados para enfrentar una enfermedad como el Ébola no había una institucionalidad no había el equipamiento no había faltaban políticas preventivas y a partir de ese susto que tuvimos tuvimos que crear toda una infraestructura toda una lógica y toda una actividad para prevenir esos casos. Eso que sucede en el ámbito de la política pública también tiene que suceder para prevenir tiene que suceder en la salud individual a través de varios mecanismos que vamos a ver. ¿Qué me haces intervenir? En ese caso ¿cómo hace cuando no llega como que alguien por decir en caso todos estamos sanos por decir que llega alguien con toda la gripe y todo el malestar del mundo? ¿Cómo hacer ese caso? A ver si empezamos pero no se lo va a ser más adelante pero no no se nada. Sí, sí, claro cada caso es diferente digamos que este es un caso que amerita una prevención de carácter colectivo hay casos que implica prevención de carácter personalizado e individual este tipo de enfermedades requieren prevención colectiva implica montar sistemas que permitan detectar rápidamente y disminuir los riesgos gestionar los riesgos de enfermarse y eso se construye con políticas públicas pero prevenir a manera individual personalizada requiere tener una serie de hábitos tener una serie de costumbres tener una serie de estilos eso que tú dices por ejemplo alguien está enfermo tiene una enfermedad respiratoria y no se tiene el cuidado de ponerse una mascarilla para no transmitir la enfermedad hay que decirle a la persona que hay que no transmitir la enfermedad de esa manera pero eso con lo que tiene que ver con las enfermedades transmisibles y las enfermedades agudas que es una condición nos vamos a concentrar más adelante en ese 70% de las enfermedades que causan las muertes en América Latina y que tienen que podemos prevenir de una manera importante y cuáles son los problemas de nuestros tiempos que esto tiene que ver también con las enfermedades crónicas desde el momento en que ustedes se levantan hasta el momento en que llegan a su trabajo tienen contacto con cerca de 154 agentes tóxicos el desodorante el jabón hay una serie de contactos con elementos tóxicos que van agrediendo a nuestro el gas del automóvil el medio ambiente etcétera etcétera o sea vivimos en un medio que constantemente nos hace tener contacto con toxinas ambientales no la pasamos aquí yo vivo pegado también del celular ondas electromagnéticas constantemente esto entró para quedarse hay que tener unos hábitos específicos con las ondas electromagnéticas yo casi nunca hablo si no me pongo los audífonos para mantener el teléfono alejado pequeñas cosas que sirven es diferente tener el celular todo el tiempo acá emitiendo las ondas electromagnéticas acá a tenerlo a través de unos audífonos un poquito más alejados hay discusión sobre el efecto de esas ondas electromagnéticas en el organo algunos estudios han planteado que pueden incidir en el desarrollo de enfermedades y otros promovidos también por la industria telefónica y todo esto intentan demostrar que no hay hay una discusión pero pensaría que esas ondas electromagnéticas no son indiferentes a los del organo una mala alimentación ese 50% de la población en el Perú 52 que se mantiene en sobrepeso y obesidad es producto de unos hábitos alimenticios aparece el proyecto de ley para regular la comida chatarra en el Perú y no transita su camino para poder ser efectivo porque hay intereses económicos muy fuertes para que se mantenga ese tipo de adicción a las bebidas azucaradas a los snacks a la comida que no es saludable eso lo podemos eso ustedes como padres como madres de familia pueden generar una gran resistencia comprendiendo que pueden desarrollar nuevos estilos de alimentación y nutrición con lo mismo digamos con la misma satisfacción con la misma satisfacción el cambio del jugo que les dije ese jugo que les dije queda delicioso y aprende uno a disfrutar y alcalinizar un poco su organismo sin ninguna dificultad consumimos alimentos procesados y no alimentos orgánicos precisamente porque no hay una política dirigida a que se produzcan alimentos libres de químicos y si se consiguen son mucho más caras su producción hay que romper esos paradigmas hay que estimular precisamente la producción de alimentos orgánicos menos alimentos procesados esos son elementos que podemos también incidir como padres en el tema de los antibióticos alguien tiene una gripa comienza con un resfriado de una vez va a la a la botica y el y el que vende en la botica rápidamente le da antibióticos y si y si la afección respiratoria que tiene la persona es viral el antibiótico no le hace absolutamente nada y sin embargo intoxicamos al organismo con un químico que es un antibiótico que en este caso no le está solucionando absolutamente nada hay uso excesivo de antibióticos y otros medicamentos y entre más mayor es la persona y requiere lo que llamamos la polifarmacia producto de la pluripatología que se puede desarrollar con el tiempo entonces intoxicamos más el organismo a veces con medicamentos que se contradicen o sea se toma un medicamento para el dolor pero ese medicamento está disparando la presión arterial y eso esos elementos del cruce automedicándose sin una debida orientación está produciendo una complicación mayor todos los medicamentos deberían ser recetados por indicaciones médicas y las indicaciones médicas van a depender de la formación que ha tenido el médico por eso es importante que veamos nuevas dimensiones de formación del médico por eso la corporación universitaria de la universidad San Ignacio de Loyola quiere transmitir la importancia de la medicina funcional Hipócrates decía que el mejor medicamento es el alimento y tenemos el alimento y lo despreciamos porque preferimos una pastilla mágica con un químico que nos solucione toda la sintomatología y tenemos muchos casos en el cual llega el paciente con una pluripatología que requiere una plurifarmacología pero en la medida en que realmente se dejan los medicamentos que realmente necesita o se disminuye al máximo y se reemplaza por mecanismos mucho más naturales que logran el equilibrio pues podemos obtener necesariamente mejor el resultado o sea que el problema no es el corticoide el problema es que esté indicado adecuadamente y que recurramos al corticoide cuando realmente no tenemos otra chance ese es el problema pero ¿cuál es el problema? el problema es que recurrimos a esos medicamentos en primera línea lo que les decía de la botica llega alguien y necesitan vender y le dan el antibiótico el corticoide para cruzar incluso el mismo médico el mismo médico de una consulta de 15 minutos que no tiene tiempo para mirar al paciente ahora vamos a ver cómo la medicina funcional indica que el médico tiene que compenetrarse con mucho más tiempo con el paciente se tiene que lograr una asociación entre el médico y el paciente en el cual haya una mayor capacidad de escucha una mayor exploración sobre sus antecedentes sobre sus estilos de vida sobre cómo está comiendo cómo está durmiendo cuál es el nivel de estrés cómo son sus relaciones personales todo eso todo eso juega un papel fundamental en el estado de salud de la persona y eso no vamos a ver la falta de actividad física el estrés continuo lo vivimos en una sociedad estresada y no tenemos tiempo para respirar profundamente y relajarse todos estos elementos ¿a qué nos llevan? a lo que les mencionaba a la prevalencia a la alta prevalencia de las enfermedades crónicas enfermedades autoinmunes la diabetes el sobrepeso las enfermedades cardiovasculares el cáncer los desórdenes mentales y todo este tipo de enfermedades que son precisamente enfermedades crónicas que afectan mayormente a la población nosotros tenemos creo que hasta las 11 ¿cierto? hasta las 11 que es lo que sea tenemos 40 minutos frente a eso ¿qué ha pasado? digamos que hasta este momento el contenido de lo que hemos dialogado era llamar la atención en resumen que hay una transformación una transición de la población que la población ha venido envejeciendo es decir que se ha duplicado en el siglo XX la esperanza de vida y nacer y que por lo tanto ha habido un aumento de las enfermedades crónicas sin dejar de que existan las enfermedades agudas y las enfermedades infecciosas que también hay que atenderlas pero que frente a las enfermedades crónicas hay nuevas alternativas como la medicina funcional y este tipo de abordajes que permiten generar una nueva la medicina de hoy ¿cuáles son los desafíos? ¿qué es lo que está cambiando? miren la gestión del conocimiento en salud ha cambiado dramáticamente desde el momento en que han surgido nuevas tecnologías de la comunicación la información que teníamos desde el siglo XVIII a finales del siglo XIX para condensar y renovar esa información donde gastamos 150 años ahora ahora con las tecnologías de la información y la comunicación cada 73 días se renueva el conocimiento de la correspondiente especialidad ¿eso qué significa? significa significa que todos los días están surgiendo nuevos espacios de conocimiento por eso el médico tiene que estar dispuesto a aprender toda la vida pero también los padres de familia pero también la comunidad tiene que estar dispuesta a abandonar aquellos falsos conocimientos a aquellos conocimientos que son renovados y que nos brindan nuevas y mejores oportunidades por ejemplo ¿cómo escuchábamos ¿cómo se escuchaba a principios y a mediados del siglo XIX? así escuchábamos a los pacientes así escuchaban a los pacientes ¿cómo los escuchan ahora? ¿cómo escuchan sus pulmones? ¿cómo escuchan? en el siglo XX se escuchó con el fonendoscopio en el siglo XXI se está escuchando con el fonendoscopio electrónico digital que ya transmite la información rápidamente a estos aparatos y que rápidamente en un círculo rápidamente recogen opiniones especializadas y tienen la posibilidad de acercarse rápidamente a un diagnóstico la tecnología está cambiando nuestra forma de abordar las cosas esta es una visión moderna con solo poner un chip o poner en algo que utilizamos continuamente unos lentes de contacto por ejemplo pueden transmitir rápidamente alrededor las circunstancias las condiciones bioquímicas en las cuales se encuentra el organismo la glicemia las condiciones de los glucómetros todo esto este equipamiento portátil ¿cuánto tiempo cuando alguien ha necesitado una ecografía o una ecocardiografía se demora para que la aseguradora la autorice o cuánto tiempo se demora en el seguro social o cuánto en el ministerio de salud y resulta que ya en este momento se puede hacer ecocardiografía portátil ya se puede a la cabecera del paciente simplemente tener el equipo y tener la lectura de lo que está sucediendo lo que hacíamos o lo que hacemos en el examen físico de palpar al paciente de ver su abdomen ahora está complementado por ecografía abdominal portátil que permite ya no solamente palpar sino permite rápidamente tener una información en imágenes de cómo está la cavidad abdominal y uno pensaría que todo esto toda esta tecnología debería distraernos para no atender a nuestros pacientes sino rápidamente aplicar un equipo no señores estas tecnologías surgen precisamente para que el médico tenga más tiempo en conversar con los pacientes la medicina funcional busca eso busca que el médico pueda dialogar más que pierda menos tiempo en procedimientos y tenga le pueda mostrar más imágenes le pueda ilustrar más que es lo que está pasando para que puedan comprender junto lo que ocurre con relación a la enfermedad las tecnologías POCT point of care testing estas tecnologías permiten a la cabecera del paciente hacer un diagnóstico y resolver y abordar de manera resolutiva la atención del paciente estas tecnologías se están utilizando ya de manera amplia esto ha permitido que por ejemplo hayan equipos de profesionales de la salud que puedan atender a domicilio llegan con su maletín de tecnologías POCT en la medida en que puedan tener un diagnóstico y evitar que se vaya a un hospital es una condición favorable ¿por qué? porque a un hospital hay que ir solamente cuando hay indicaciones hay enfermedades nosocomiales hay infecciones nosocomiales en un hospital no hay que estar si no hay indicaciones de estar no hay que estar en un hospital si no hay esa necesidad las personas a veces mayores cuando se pensionan se la pasan yendo al hospital lo que hay es que prevenir una serie de circunstancias tener estilos de vida salud y tratar y tratar de ir lo menos posible al hospital solamente cuando realmente hay una necesidad todas estas tecnologías modernas están cambiando nuestra forma de detectar la enfermedad miren estos chips estos van a estar incrustados en alguna parte de la piel y van a transmitir la composición bioquímica de la sangre de los fluidos etcétera ya se podrá incluso a distancia el futuro doctor va a tener información que se transmite con todos estos mecanismos y va a poder tomar decisiones mucho más rápido pero también hay cambios en las expectativas de los pacientes ¿cierto? ya ni siquiera el tema de la edad es una condición para que el paciente no sea un paciente empoderado con capacidad de elección con debidamente informado esa fotografía es muy ilustrativa con mayor acceso a la información y esa revolución tecnológica en salud esa revolución tecnológica permite desarrollar de manera personalizada una serie de acciones de carácter preventivo en el paciente con Alzheimer el uso de estas tecnologías en Estados Unidos ha permitido realizar seguimiento a distancia de signos vitales de los pacientes cómo se ubican los pacientes en qué actividad están si están o no en equilibrio por ejemplo para los pacientes con Alzheimer a distancia en los pacientes con asma se le puede hacer seguimiento inalámbrico a cerca de 20 millones se le está haciendo en Estados Unidos seguimiento de la velocidad y el flujo respiratorio a distancia y así en cada una de las de estas patologías si nosotros sumamos esta nueva capacidad tecnológica para desarrollar acciones de carácter preventivo utilizando todas estas tecnologías para estar en continua comunicación seguramente tenemos nuevas oportunidades pero para esto necesitamos equipamiento tecnológico quizás este cuadro de Velázquez en el siglo XXI se vería no así sino así con equipamiento con un nuevo equipamiento que permite detectar tempranamente las enfermedades pero no es suficiente digamos el uso de estas tecnologías es el futuro ahora veamos que está sucediendo en la práctica que sucede en el día a día en el tiempo que estamos cursando en el año 2000 nos planteamos unos objetivos del milenio que se cumplieron en el 2015 algunos países cumplieron con sus objetivos en materia de salud algunos otros no cumplieron pero en promedio hubo unos indicadores que lograron una mejoría importante la mortalidad materno-ferinatal por ejemplo sin embargo en el 2015 se hizo un nuevo planteamiento para los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y allí dentro de esos objetivos hay unos que tienen que ver en materia de salud hambre cero agua limpia y saneamiento salud y bienestar educación y calidad son objetivos del milenio que tienen que ver en materia de salud uno podría decir que hay dos cambios fundamentales en la forma de ver el ejercicio de la medicina y de la salud dos cambios fundamentales uno salirse del hospital para ir a la comunidad para irse a prevenir enfermedades dentro de la comunidad o atender en la medida de las posibilidades en el lugar de vivienda a la población ese sur del hospital la comunidad yo tuve la responsabilidad en Bogotá de desarrollar un programa que cubrió a tres millones de personas en el que conformábamos equipos multidisciplinarios conformados por dos niveles uno un equipo de respuesta inicial y un equipo de respuesta complementaria el equipo de respuesta inicial estaba conformado por médico nutricionista gestor en salud y trabajadora y auxiliar de enfermería esos cuatro especialistas tomaban grupos de 800 familias las caracterizaban y se convertían en el grupo médico que intentaba detectar o que debía detectar los riesgos de enfermar en esa familia es decir caracterizando a esa familia esas 800 familias hacía un levantamiento de los riesgos de enfermarse de esa familia por supuesto este era un programa dividido a las familias menos pudientes y entonces detectaba que ese niño que llegaba continuamente por problemas de diarrea no se iba a solucionar si era que no solucionaban el tema del acueducto entonces había que resolver un tema de manera transectorial con otras secretarías ese programa implicaba mantener en el mejor estado de salud y prevenir los riesgos de enfermarse en esas 800 familias y así cubrimos acerca de 1500 llegamos a contar con 1500 equipos en un programa que se llamó territorio saludable era una forma de salirnos del hospital a la comunidad de estar ahí con la gente compartiendo este tipo de situación y la otra tendencia la otra tendencia fuerte la otra tendencia la de cambiar el esquema sacamos el seguro para atendernos reparativamente la enfermedad para reparar la salud cuando nos enfermamos y el mejor enfoque es transformarlo para que este tipo de situaciones no llegue lo mejor es transformarlo hacia estilos de vida saludable ¿cuál es la situación en el Perú? en el Perú tenemos 30 millones 31 millones de habitantes se supone que en el Perú hay 8 millones y medio o 9 millones en el seguro social hay 16 millones y medio en el seguro integral de salud en las fuerzas armadas y en la policía medio millón seguros privados etc tenemos cerca de 5 millones de peruanos que todavía no acceden a los servicios de salud son un gran desafío además esas personas afiliadas a estos servicios de salud tienen planes diferentes los del seguro integral tienen acceso a un plan que se llama el PEAS el plan especial de atención en salud mientras que el seguro social tiene un plan universal o sea que tenemos inequidades en los planes y por lo tanto un gran desafío en el Perú es equiparar esto y tenemos gastos diferentes en el Perú solamente se gasta el 5.5% del Producto Interno Bruto en materia de salud cuando deberíamos de llegar a 7.5% del Producto Interno Bruto ¿y qué hacemos con ese dinero? la mayoría del dinero está fundamentalmente en la red de prestaciones de servicios que además es insuficiente que además es ineficiente que además no presta servicios de calidad y este componente perdón este este componente de protección de los riesgos de la salud donde deberíamos estar concentrados para gastar menos al año es el que menos atendemos las políticas de prevención tanto a nivel colectivo como en la abordaje individual de la prevención es lo que menos está acogido en países como los nuestros ¿qué cambios debemos de hacer? pues seguramente a nivel de las políticas hay que hacer cambios importantes no voy a entrar en este momento a eso es otra dimensión pero si podemos desarrollar un enfoque personalizado de la prevención en salud y ahí surge la medicina funcional ¿qué es la medicina funcional? es un enfoque de salud personalizado basado en la ciencia que evalúa y trata las causas subyacientes de la enfermedad es decir el médico convencional cuando va el paciente lo que trata es los síntomas rápidamente cuando lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es atacar las causas por las cuales se están propagando más las enfermedades crónicas por eso la medicina funcional tiene la regla de las cuatro pes es personalizada porque permite valorar las condiciones genéticas y ambientales que conducen al tratamiento individual es predictiva porque logra abordajes tecnológicos que disminuyen de manera personalizada los riesgos de enfermar es preventiva y es participativa porque se requiere una alianza entre el médico y el paciente antes de pasar a la siguiente diapositiva les voy a contar cómo se se va ejecutando por ejemplo una una consulta de medicina funcional una consulta de medicina funcional no se inicia en el momento en que el paciente llega al centro médico a ese paciente se le envía un cuestionario con anterioridad se le da cerca de 15 días para que llene ese cuestionario es un cuestionario que logra reconstruir desde el punto de vista de salud su condición y su desarrollo es un cuestionario que entra en los detalles de en los detalles de su bodus vivendi de su estilo de vida al mismo tiempo se puede tomar una prueba de sangre y una prueba de orina hasta ahora el médico no lo ha visto y esa prueba de sangre y esa prueba de orina puede llegar a medir una prueba de las condiciones para que desarrolle determinados tipos de enfermedades es decir es predictiva ya hay posibilidades de acceder a una predicción de que con un examen de sangre y una prueba de orina se puede determinar hasta 150 causas que podría esa persona desarrollar enfermedades con esos dos elementos con esos dos elementos antes antes de conocer al paciente con los resultados del cuestionario y con los resultados de ese examen bioquímico especializado y genético el equipo médico se reúne y analiza se reúne y analiza las circunstancias del paciente y por lo tanto cuando va a tener el primer encuentro con el paciente ya se tiene un criterio mínimo una línea de base de cuáles son los riesgos que ese paciente tiene de enfermarse hasta ahora no ha habido un cruce de palabras con el paciente pero ya se tiene un estudio una información anterior del paciente cuando hay el encuentro con el paciente se hace el acto médico y el acto médico se compone de recoger la historia clínica hacer el examen físico y ordenar adicionalmente cualquier otro examen complementario que se requiere cuando todo eso se completa cuando todo eso se completa y la historia clínica no es una historia clínica común y corriente es una historia clínica que hace que el médico tenga que conversar tenga que dialogar muchísimo con el paciente vamos a verlo David Jones decía que el cuidado del paciente requiere realmente saber del paciente por lo tanto esas consultas de 15 a 20 minutos no permiten permiten deshacerse del paciente formular un químico que rápidamente un corticoide le quite la sintomatología pero le ataca el síntoma y se libera del paciente pero el cuidado requiere realmente saber del paciente y eso implica un abordaje diferente por eso la historia clínica de la medicina funcional es radicalmente diferente a una historia clínica convencional esta flecha lo que se divide en la línea del tiempo en la cual se reconstruye desde el momento prenatal hasta el momento en que se hace la consulta se reconstruye todo el historial de salud que pueda haber y se determinan las condiciones en que se nació en las condiciones en que se creció las condiciones del medio donde está y al mismo tiempo se observa si hay algunos factores detonantes o factores mediadores que pueden estar incidiendo en el desarrollo de una serie de enfermedades y esto todo se organiza en una matriz donde se analiza todos los sistemas porque al tratar al paciente no se trata al paciente solamente en el síntoma que está dando por ejemplo un paciente puede tener un problema de carácter mental aparentemente pero lo que verdaderamente está sucediendo es que hay una disbiosis intestinal y que eso está afectando una serie de comportamientos y una serie de actitudes y está generando una serie de síntomas por esa razón por cuando se estudia un paciente en medicina funcional no se estudia un solo sistema se estudia de manera total integral por eso la medicina funcional se llama medicina integrativa logra observar todo el paciente no se observa solamente el dolor de cabeza la cefalea se observa cómo está su salud intestinal de repente puede estar teniendo una disbiosis intestinal de pronto puede estar teniendo un síndrome intestino poroso ese síndrome intestino poroso puede estar permitiendo el ingreso de macromoléculas como las toxinas y esas toxinas se están intoxicando al organismo y esa intoxicación es lo que está generando esa cefalea estoy dando un ejemplo de lo que puede llegar a suceder por lo tanto no se estudia al paciente en sus síntomas sino de manera sistémica por eso se incluye una historia clínica y una matriz diferente para estudiar al paciente y en ese orden de ideas este árbol es muy ilustrativo de lo que es la medicina y el abordaje preventivo de la medicina funcional generalmente los médicos o el médico convencional se va por las ramas ven síntomas cuando las cosas están sucediendo en las raíces hay que ir a la causa por ejemplo cinco componentes inciden de manera importante en el bienestar y eso les agradecería que lo tuvieran muy en cuenta en su condición de familia ¿cómo se duelen? la primera pregunta que hace el médico funcional es ¿cómo está durmiendo? ¿cómo duerme la persona? ¿tiene insomnio? ¿tiene pesadillas? ¿es un sueño que es constantemente interrumpido? ¿cómo está durmiendo? porque el dormir bien permite recuperar y en los niños es especialmente importante especialmente importante por ninguna razón un niño debe dejar de dormir menos de ocho horas ideal que pueda dormir más es un niño que está en crecimiento la hormona del crecimiento se estimula fundamentalmente en el momento del sueño es muy importante por eso los bebitos duermen duermen tanto porque están estimulando la hormona del crecimiento ¿y qué hacemos cuando nos vamos a dormir? tenemos el televisor al frente de nuestra cama prendemos el televisor y nos ponemos a ver el celular si es que no podemos llevar el computador ahí también lo trabajamos y resulta que la luz que emite la luz que emite estos aparatos disminuye la secreción de melatonina que es la hormona del sueño entonces nos vamos prendemos la televisión no dejamos de chatear en el momento antes de dormir si podemos ver el computador lo vemos ¿qué estamos haciendo? disminuyendo la secreción de melatonina que normalmente se segrega cuando hay oscuridad por eso es que dormimos de noche porque cuando hay oscuridad se segrega esta hormona natural del sueño y hacemos todo lo contrario inclusive hay gente que dice no prendo la luz porque me da miedo la oscuridad no en la oscuridad es que el cuerpo se puede relajar y dormir profundamente es cuando se segrega la hormona del sueño entonces revisar claro por supuesto cuando esa persona se levanta sin haber dormido comienza aquí a desarrollar una serie de desequilibrios que se reflejan en los desequilibrios de los diferentes órganos y sistemas de los diferentes sistemas no el ejercicio la actividad física la actividad física segrega endorfinas hormonas del bienestar el 40% de la población en el Perú según los datos del INEI el 40% este dato lo revisé anoche el 40% vive sin actividad física en sedentarismo el 40% de la población si le sumamos el 52% que vive en sobrepeso y obesidad nos queda claro están todos los riesgos necesarios para fomentar o para que se desarrollen las enfermedades cardiovasculares la actividad física es fundamental para entrenar el corazón en la captación de oxígeno por eso hay que hacer carga cardíaca por eso hay que hacer también ejercicios aeróbicos la nutrición punto central punto central nuestro cuerpo termina siendo lo que nosotros comemos e inclusive hay que ir más allá no solamente lo que comemos pero porque podemos comer y las particularidades del cuerpo que tenemos pueden no absorber por eso no somos nuestro cuerpo no es solamente lo que comemos sino lo que realmente absorber porque podemos comer bien pero si hay una podemos comer aparentemente bien pero si hay una disbiosis intestinal y no absorbemos adecuadamente a lo mejor no nos estamos nutriendo adecuadamente y que hacemos nosotros tomamos antibióticos acabamos la microflora intestinal disminuimos la capacidad de absorción y aumentamos la posibilidad de síndrome de colon poroso de síndrome de intestino poroso se aumenta la absorción de macro toxinas y de toxinas intoxicamos nuestro organismo hacemos todo lo contrario todo lo contrario mayor consumo de vegetales mayor consumo de de frutas eso que es tan digamos tan popular porque no lo hacemos la vida en la vida diaria porque al final decimos todo esto y sin embargo salimos y tomamos la bebida azucarada comemos el snack en lugar de introducir elementos saludables el estrés el continuo estrés un estrés mínimo puede ser estimulante pero un estrés acumulado puede ser apabullante y puede alterar el funcionamiento de todos los sistemas un estrés continuo que supere la capacidad de resistencia puede ser un tema que si a eso le sumamos mala alimentación no hacemos ejercicio estresado dormimos mal y eso nos lleva a las relaciones personales por supuesto que en esas condiciones el marido que se va a ir a ver el partido hoy ya la tiene perdida o sea ese ya la perdió a manera de broma por supuesto en diciembre por más que gane el Real Madrid pero esa combinación relaciones personales estrés una buena alimentación todo esto sumado a la condición genética de cada uno de nosotros a la vida emocional al ambiente y al estilo de vida saludable si le sumamos una serie de factores disparadores pues trae una condición en la cual están los sistemas el sistema gastrointestinal el sistema de defensa el sistema inmune la la situación mitocondrial de nuestras células donde se produce el adhesín trifosfato que es la fuente de energía nuestra como está el comportamiento hormonal con todas estas alteraciones comienza a alterarse el funcionamiento de las hormonas de las las tiroides las hormonas sexuales y por supuesto el sistema cardiovascular y linfático con todo esto se altera y genera todas las alteraciones estructurales del organismo miren ustedes que solamente después de esto surgen los signos y los síntomas que van a ser observados en cada una de las especialidades y que hacemos atacamos aquí con la pastillita cuando la causa está acá de eso trata la medicina funcional de ir a la causa de conocer mejor al paciente de interactuar de no solamente hablarle más al paciente sino escucharlo más por eso este tipo de historia clínica por eso esta nueva matriz por eso el que hace medicina funcional tiene que tener tiempo para estar con su paciente no pueden ser posibles las consultas de 15 minutos hay un nuevo paralelo ¿sí? ¿actualmente tenemos lugares donde podemos ir a consultar de un aplicando el tema de la medicina de la medicina miren me hizo la pregunta precisa para responderle con esta diapositiva hacia la salud funcional en la corporación sin embargo quería incluir en estos últimos minutos un poco una información para los padres que hacen parte de sus hijos están estudiando en un colegio de la corporación que conocieran un poco los esfuerzos que está haciendo la corporación en traer al Perú la medicina funcional y por eso les quiero incluir estas últimas diapositivas en los tres últimos minutos que tenemos tenemos que terminar a las 11 y creo que a las 11 ¿cuánto nos queda? 5 5 minutos es suficiente para responder tu pregunta ¿qué estamos haciendo? el desafío es maximizar las oportunidades de aprendizaje de los nuevos profesionales de la salud para hacer frente a las exigencias de la práctica médica moderna ¿qué estamos haciendo en ese sentido? la universidad está construyendo la posibilidad de tener una nueva facultad de medicina que recoja y su particularidad la particularidad de esa carrera de medicina va a ser precisamente un enfoque preventivo promocional de la salud y preventivo de la enfermedad y eso lo ha cogido en los mismos pilares de la universidad la universidad tiene estos pilares pero hay nuestra presidenta ejecutiva Luciana de la Fuente y Raúl Díez Cansejo el presidente general de la UCIF han dicho que el tema de universidad saludable es decir desarrollar estilos de vida saludable al interior de las instituciones de la universidad y de toda la corporación es una decisión institucional por eso estamos interesados en el tema de salud y miren lo que hemos hecho lo que se está construyendo es un esquema tridimensional de la salud que surge de ese liderazgo que ellos han tenido que han lanzado su idea y que se está expandiendo con ondas de esta manera primero vamos a gestionar el conocimiento en salud vamos a desarrollar emprendimiento en salud y queremos incidir en las políticas saludables en lo local y en el país y para gestión del conocimiento la universidad y la corporación ha venido construyendo una cadena de valor alrededor del conocimiento que se inicia con la ingeniería agroindustrial y agronegocios que produce productos agrícolas que genera con un enfoque orgánico por eso se plantea que la ingeniería y industrias alimentarias deben pasar a esa fase de producir productos alimenticios saludables tenemos una facultad de nutrición precisamente para darle este énfasis y además creemos firmemente que nutrirse bien no quiere decir nutrirse feo sino nutrirse agradable sabroso delicioso con esos atributos y por eso la facultad de gastronomía tenemos la carrera de gastronomía se ha desarrollado la carrera a nivel técnico de enfermería y estamos trabajando fuertemente en estas dos áreas en medicina y en lo que se llama la escuela de posgrado en salud por supuesto esto implica tener alianzas nacionales e internacionales en salud y hacer investigación en materia de salud pero para responder tu pregunta que estamos haciendo y que vamos a hacer ya a nivel de los servicios a nivel de los servicios en la corporación se va se tiene un fundo que queda en un pisco cerca pisco donde se van a producir alimentos orgánicos no contaminados con químicos que van a ser procesados y van a producir quitos medicamentos y nutracéuticos y que al mismo tiempo como consecuencia de la facultad de medicina se va a crear la clínica universitaria del sano va a ser la primera clínica enfocada no a la medicina reparativa sino a la medicina preventiva a todo esto que les he mencionado de la medicina funcional anexa a la atención primaria y salud y eso por supuesto va a generar la necesidad de laboratorios clínicos especializados para hacer este tipo de pruebas especializadas y al mismo tiempo diseminar todo este conocimiento en preventorios comunitarios comunitarios reducir salud en diferentes localidades de la ciudad digamos que esto todo es un sistema lo que hemos llamado un microsistema para que después de gestionar el conocimiento pueda la gente acceder a estos servicios ya el primer germen de la clínica universitaria ya va a empezar a tener un consultorio un centro médico donde se va a empezar a hacer consulta de medicina funcional ahí cerca del campus 2 eso está ya el proceso de construcción pero también queremos pasar a las políticas saludables por eso tenemos en cuenta los objetivos del milenio y pensamos que esos objetivos de desarrollo sostenible debe inspirar para que tanto en la política nacional como en las políticas locales se haga un énfasis en el enfoque preventivo y al mismo tiempo desde las políticas institucionales de salud perdón las políticas institucionales de la UCI se desarrolle todo el concepto de modo UCI saludable y sostenible y seamos en la práctica realmente una corporación saludable bien no me voy a detener acá porque ya sé estas son las condiciones del nuevo profesional de la salud estamos yendo a ver las mejores tecnologías para poder desarrollar esas nuevas tecnologías y por supuesto también la escuela de posgrado que ya comenzó a trabajar el pasado 26 y 27 hicimos de abril se hizo el primer simposio el primer simposio de internacional de medicina funcional en el colegio médico fue la primera vez que se realizó un evento de medicina funcional asistieron cerca de 600 profesionales de salud entre médicos y nutricionistas y otros profesionales de la salud y vamos a tener en el mes de noviembre un curso formal en medicina funcional de una semana para cerca de 200 médicos y nutricionistas para ir formando en este campo y por supuesto otra serie de cursos de la escuela de posgrado en salud este es el brochure del evento del 27 al primero así que si ustedes quieren que su médico se forme en medicina funcional aconsejenele que venga y nos acompañe en este evento y un par de diapositivas para concluir y ya no demorarme más todo el ejercicio de la medicina está cambiando el inicio no culmino esta oportunidad de conversar con ustedes con una circunstancia lo mismo que mencioné al inicio todo está cambiando y esos cambios nos va a llevar que el cuidado de la salud en el futuro será más preventivo más extramural a distancia con el uso de tecnologías más accesible y por lo tanto debemos de generar una nueva debemos de tener una nueva generación de profesionales de la salud que estén preparados para trabajar en condiciones sistémicas con los nuevos desarrollos científicos tecnológicos de la comunicación manteniendo ojo esto es fundamental y esto va a ser prioritario en el caso de la formación en salud en la universidad profesionales profundamente humanos y solidarios y con un enfoque fundamentalmente en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad por esa razón acogimos esta reflexión que nos hacía García Márquez García Márquez en el amor de otros demonios hay un momento donde cuenta un momento donde el padre de Sierra María le dice a renuncio el médico le dice que qué hacer con su hija que tiene rabia y qué hacer frente a una enfermedad que es incurable qué hacer frente a eso y el médico le responde al padre de Sierra María le dice llénele la casa de flores llévenle los mejores músicos llévenla a oír el canto de los pájaros y los más bellos atardeceres a la orilla del mar porque no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad y esa circunstancia es de lo que se trata la medicina funcional la medicina funcional se trata de incidir en los estilos de vida en nuestros hábitos en la forma como vivimos para conservar la salud y evitar que nos enferme así que muchísimas gracias por la atención y y y y que nos enferme que nos enferme y que nos enferme